Las caras a nuestros dos invitados de este martes, Sergio Avila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo, Sergio? Bien, pues aquí esperando a ver qué es lo que ocurre en Estados Unidos con esa negociación en el techo de deuda, que parece que todo el mundo está pendiente de ese tema y que el mercado no quiere terminar de romper por lo que pudiera pasar. Todo el mundo espera que finalmente sí que se llegue a un acuerdo, pero en este tiempo en el que las negociaciones se ponen encima de la mesa y no termina de llegar, pues tenemos a los índices, en el caso de los índices norteamericanos, con el SP que va a tratar de atacar en la zona de los 4.200. Y que, bueno, por un lado tenemos a la amplitud de mercado que mejora, la parte de la ADN del NYSE ha mejorado, pero por otro lado tenemos esa resistencia importante de los 4.200 que parece que va a ser difícil superar siempre y cuando no se llegue a un acuerdo, no en ese techo de deuda. Yo creo que si se llega a un acuerdo, probablemente luego lo que tendremos es una aceleración del movimiento artista que de momento, tras romper las primeras resistencias, la zona de los 4.159, bueno, pues podemos pensar que ya tenemos objetivos activados, que nos faltan esos 4.200 de manera constante, tenerla varios días consecutivos cerrando por encima esos 4.200 sería ya lo que nos daría más tranquilidad en este entorno. Pero bueno, como decimos, mientras que el techo de deuda de esa negociación siga estando encima de la mesa, los inversores creo que se van a mover poco, no van a tomar muchas decisiones al respecto. Y a ver, ¿qué opina Javier Lorenzo? ¿Cómo estás Javier? Gestor del Fondo de Inversión GPM Asignación Táctica, director también de la Escuela J. Lorenzo Trading. ¿Cómo estás Javier? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y cómo ves tú los mercados? Bueno, sigue en la macro y con débiles referencias económicas, sobre todo manufactureras, en política monetaria, esa divergencia muy alta entre lo que piensa el mercado, bajada de tipos de aquí a final de año, a lo que siguen diciendo la mayor parte de los bancos centrales y bolsas, ¿no? Tras subidas más que decentes, acumuladas en lo que va de año y ante la falta de referencias relevantes, pues siguen, ¿no? En ese periodo de indefinición hasta que podamos tener nuevos catalizadores, a ver si sale adelante esas negociaciones y terminan para bien en las del techo de deuda en Estados Unidos. ¿Por eso se están viendo algo de nervios o la situación está bastante calmada, Javier? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo de momento, como ha comentado Sergio, y como comentabas tú ahora, Javier, yo veo el mercado, pues eso, muy tranquilo, muy parado. Yo, sobre todo, al final tendría miedo, entre comillas, a una caída brusa del mercado si hubiese un VIX disparado, ¿no? Que no es el caso. Si hubiese un poco la amplitud del mercado, como ha dicho Sergio, que está mejorando, pues que fuese más bien lo contrario, que si hubiese deteriorada. Incluso en las últimas sesiones hemos visto al Russell hacerlo mejor que el resto de índices. Eso es algo a priori positivo, ¿no? Aunque es muy corto plazo y tampoco podemos tomar referencias, pero siempre es mejor que las pequeñas empresas lo hagan mejor que las grandes o por lo menos en la misma línea. Y eso es verdad que los últimos cinco días se ha visto, ¿no? Tenemos ahí al Russell subiendo más de un 4% en los últimos cinco días, mientras que ese peño ha llegado un 2. Bueno, ya digo, no... Mientras no se resuelva el tema del precio de deuda, creo que va a estar el mercado así, e incluso resolviéndose. Llevamos ya un tiempo que el mercado está muy lateral, muy en rango, sin clara intención. Vamos a ver qué pasa. Es comentado también. Parece que ha pasado ya un segundo plano, pero no olvidemos que está ahí todavía el debate de subidas de tipos, o posibles de subidas de tipos. Mantener los tipos ahí arriba, que sería otra opción intermedia, o empezar ya con las bajadas de tipos. O sea, que según cómo se resuelva eso, también el mercado puede tomar posiciones. Así que, de momento, paciencia. Y tal vez llevamos mucho tiempo en esto y los pequeños inversores nos impacientamos en general, pero es uno de los momentos más claros en los que yo creo que es mejor no hacer nada. Y eso a veces es muy difícil. La guía, el timón, la orientación, la sigue marcando Bolsa Americana. Y las europeas, brevemente, antes de ir con ya primeras consultas de los oyentes, ¿cómo la veis? Primero, Sergio. Máximos recientes, sobre todo en bolsa francesa, alemana, Ibex, un poquito a su ritmo. ¿Cómo están los mercados del viejo continente? Sí, hemos tenido una fortísima recuperación, sobre todo en el DAX, y como bien dices, en el CAC 40 francés. Hemos tenido aquí, desde octubre, una vuelta a los máximos que no veíamos desde noviembre de 2021. El único problema es que ahora estamos justamente en esa zona de resistencia. Y, por tanto, después de la fuerte subida que acumula, bueno, pues que se tomasen algún descanso en la subida no sería tampoco ningún tipo de nada preocupante. O sea, sería lo habitual. Si nos fijamos en el DAX, pues como decimos, ¿no? Zona de resistencia. En Francia, el CAC 40 franceses, vamos a echar en vista también para ver cómo está en estos momentos. Bueno, hemos visto que ha superado recientes máximos, en la zona de los 7.382. Y ahora, pues eso, tomándose cierto descanso, empezando a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. De momento tenemos un soporte en la zona de los 7.310. Mientras se mantenga por encima, pues todavía sigue estando en tendencia alcista. Si se perdiese ese nivel, pues podríamos pensar en algo de corrección en el corto plazo adicional, ¿no? Pero aún así, la tendencia sigue siendo muy fuerte. En el caso del IBEX 35, yo lo que veo aquí es, bueno, pues que nos estamos tomando cierto descanso después de haber llegado también a la zona de los máximos, 9.500 puntos. Aquí lo que habrá que vigilar es si finalmente somos capaces de ver en el futuro una superación de los 9.525, que se estaría generando un triángulo ascendente, ¿no? Y normalmente esto suele ser de continuación de tendencia alcista. Claro, para eso tiene que ser que no pierda la directriz, que no pierda los mínimos del pasado 3 de mayo, que se sitúan en torno a los 8.900 puntos. Mientras se mantenga por encima, lo más normal sería que vaya a buscar la parte alta, pero con bastante cautela por lo que estábamos comentando, ¿no? Porque el techo de deuda de Estados Unidos afecta a todo el mundo, al fin y al cabo, y los expresores no se van hasta que no lo tengan, claro. Nos pregunta luego por eso, Vicente, luego enseguida leemos sus consultas de Europa. ¿Qué te está sorprendiendo, Javier? No, realmente sorpresas pocas. Yo creo que un poco lo que ha comentado Sergio. Aquí no sé si se ve bien en pantalla. Es un poco lo mismo que ha comentado Sergio del NICI, ¿no? Antigamente del mercado de Estados Unidos, por ejemplo, es línea de avance de descenso del Eurotox 600, está en máximos. Es decir, hay muchos más valores en estos momentos en tendencia alcista o con buena salud de los que hay bajista. Por lo tanto, y esto ya lleva un tiempo, ¿no? O sea, llevamos sobre todo desde noviembre, diciembre del año pasado, como vemos, el precio está por encima de la media móvil de 150 días, media ponderada. Mientras esa media se mantenga ascendente y el precio se mantenga por encima, la predisposición debe de ser alcista, debe de ser de largos. Sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento, puede venir un susto en cualquier momento, pero pensar que esto podría caer cuando, como decimos, ¿no? La salud es positiva, pues estadísticamente es peor para el inversor. Cada uno, obviamente, tendrá sus filtros y sus criterios. Javier Vicente, es un paisano tuyo de Valencia. Dice que tiene unas 15 empresas en cartera, bancos, BBVA, Santander, CaixaBank, Bank Inter, en Estados Unidos, Amazon, Microsoft, sobre todo, y unas cuantas más. Mi pregunta es si no hay acuerdo con el techo de la deuda en Estados Unidos. Vendo todo por si las bolsas caen un 30%. 30% lo decía ayer en un... fue UBS. Si no había acuerdo, ¿no podría caer el mercado? A ver, es una pregunta, obviamente, prácticamente imposible de contestar porque depende de mucho de la persona, depende de cuándo tenga los valores, con qué idea los compró en el momento que los comprase, porque esos valores, al fin y al cabo, lo que has comentado es una cartera, bancos, y faltan más valores que comentar, pero... Y luego, o sea, marcaba sobre todo bancos españoles y grandes tecnológicas americanas. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que en el contexto actual de mercado tiene dos sectores súper contrapuestos, porque un sector se beneficia de tipos altos y tipos crecientes, como sería el sector bancario, y el sector tecnológico es todo lo contrario, al principio, al peor, es un sector growth que lo que mejor le viene es cuanto más bajo mejor, para poder hacer más grande esa reinvención o ese crecimiento del capital. Entonces, son dos sectores muy opuestos. Esto no tiene por qué ser malo, ¿eh? Al final, cuando tienes dos cosas que tienes correlacionadas, estás diversificando más dentro de la, en mi opinión, poca diversificación que se ve así en general en la cartera. Yo, en vender por si viene la gran caída, no lo veo, sinceramente, o sea, porque al final, si arranca esa gran caída o vienen problemas, tendrá indicadores, tendrá tiempo de cubrir cartera, de protegerse o de hacer saltar valores, pero está pasado muchas veces, ¿no? Tengo miedo a que el mercado haya subido mucho, tengo miedo a la caída, lo dijimos, sobre todo post-COVID, ¿no? La segunda mitad de 2020 o de 2021, la tecnología es una burbuja, esto está muy caro, esto, y no paraba de subir, con lo cual, el coste de oportunidad de estar fuera muchas veces es muchísimo mayor, pero bueno, como digo, la cuestión psicológica es fundamental y es una cuestión muy particular que tiene que valorar el compañero, yo desde luego, si me preguntes a mí, no me saldría por miedo a, sí que estaría pendiente de proteger, cubrir o reducir la exposición si la cosa se complicase. Que hay que tener cintura. Oye, y Sergio, comportamiento eso de las tecnológicas, lo que apuntaba Sergio, su extrema, ¿no? Sensibilidad a los tipos de interés, ya tuvieron nefasto 2022, buen acumulado del año al que nos llevan en este 2023, subidón, ¿no? por parte de esas perspectivas de la inteligencia artificial, pero hay algo más que esté justificando su excelente comportamiento y el auto performance, ¿no? ¿Cómo están superando a índices más tradicionales? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que lo que está funcionando particularmente dentro de la tecnología es la gran tecnología, ¿no? Son las grandes compañías como es Microsoft, como es Apple, como es Meta que está mejorando mucho también recientemente. Y bueno, lo que el mercado está considerando también, comentaba de las posibles intereses, es decir que los valores en que los fundamentales sean tan sólidos que incluso en el caso de que vengan maldadas a nivel económico, ¿no? A nivel macroeconómico, pues que sus negocios sean suficientemente sólidos y solventes, que tengan suficientemente caja, ¿no? Y que además pues tengan poca deuda y esto lo cumplen todas estas grandes compañías, Por tanto, al final lo deja de ser en cierta manera, aunque son compañías cíclicas, porque al final depende normalmente, bueno, las compañías tecnológicas dependen de que los tipos de interés estén bajos y que el ciclo sea alcista para que puedan seguir creciendo. Al final, con esos fundamentos que tienen esas compañías, también en cierta manera se consideran como, ahora mismo se están considerando como cierto refugio, En el caso de que puedan venir una crisis económica, debido a que bueno, que puede ser pasajera y que luego en el futuro pues estas compañías sigan siendo las más potentes del mundo. Así que yo creo que ahí está la clave del porqué estas grandes compañías se están comportando como se están comportando. Y bueno, si nos fijamos en el Nasdaq, vemos que se superó la resistencia a los 13.722, la tendencia sigue siendo altista, ahora bueno, pues llegamos unos días intentando consolidar aquí en un pequeñito rango lateral, mínimo rango lateral, de la zona de los 1.775 y la zona de los 1.905, pero vamos, que la tendencia es claramente positiva y después de romper resistencias sigue siendo así, ¿no? El único problema que quizás estamos un poco lejos ya de zonas de soportes, vale, pero realmente la tendencia es fuerte, así que al final, bueno, pues el mercado considera que estas compañías lo puedan seguir haciendo bien. Vamos ya con el curso de preguntas, empezando por mercado nacional, a ver si ha cambiado algo en Grifols, se pregunta Juan, ¿me podrían dar soportes y resistencias y análisis, por favor, parece, añade la coletilla, que ha cambiado algo en la evolución de la compañía farmacéutica, su precio de cierre hoy de Grifols 11,56 euros, perdiendo un 1,24, ¿ya ha cambiado la cosa para bien o para mal? Para bien, Javier, o no. Sí, bueno, de momento lo que vemos claramente, ¿no?, como llevamos estos últimos 15 días aproximadamente, una subida importante de Grifols que venía, como vemos, desde aquí, ¿no?, es una tendencia bajista y muy dura para los accionistas. De momento, consiguió este rebote, la cantidad brusca, ahora está rebotando otra vez. Así que es verdad que, obviamente, en que no hacen falta más cosas para incorporar un valor y con la cantidad de dólares que hay en cartera, me parece un valor que es muy volátil y que está cogido muchas veces está sobre el alambre, pero bueno, de momento, a corto plazo, tendencia alcista, mejorando mucho, tiene recorrido prácticamente fácil hasta los máximos anteriores, esto es 14.8 o 14.9, así que yo sí lo tuviese en cartera, como comentaba el compañero, creo que es un caro mantener y ver hasta dónde nos puede llevar, porque entiendo en cartera ya sabemos lo volátil que es y no es que sobrevivir con ello. A la búsqueda de algo más tranquilito, Ferrovial, Sergio, soportes y resistencias, sería para comprar el título, Ferrovial. Bueno, pues Ferrovial está rompiendo todas las resistencias, ahora mismo estaríamos subida libre, en su momento se generó pues una especie de rango lateral que lo rompió por la parte superior, sin embargo, pues podemos plantear que tiene una primera resistencia en la zona de los 30 euros, nivel psicológico, número redondo, eso puede ser una primera resistencia en tener en cuenta y luego en caso de superarla pues ya tendríamos a nivel anual lo que serían los, si nos fijamos en puntos pivotes estarían en el entorno de los 32.86. Si nos planteamos única y exclusivamente técnico, bueno, pues el rango lateral la ha roto al alza, nos podría dar una proyección hacia el entorno de los 32.34. Ahora, en el corto plazo, bueno, pues es cierto que acumula algo de sobrecompra que acaba de salir justamente del RSI por debajo de 70 indicando que, bueno, que no será descartable que se tome algún pequeñito descanso, pero la tendencia sigue siendo alcista. Entonces, si justamente entrásemos en algún descanso para plantear dónde podríamos encontrar niveles de soporte que pudieran ser relevantes, bueno, pues desde el último tramo de subida, si lo planteamos desde el 21 de febrero, tenemos niveles de Fibonacci el 31.8 en los 28.11 en ese entorno, luego tendríamos la zona del 50% coincidiendo con la resistencia anterior en el entorno de los 27.60. Si llegas a esas zonas podrían ser zonas interesantes para volver a subirse a la tendencia que sigue siendo alcista. ¿Y cómo está la tendencia, Javier? En Inditex 3107 ha terminado y otro oyente interesado en adquirir acciones de la textil hoy ha restado a su precio un 1,83%. ¿Se está tomando un descansito? ¿Sería necesario o tiene marcha para continuar? Sí, bueno voy a retrocedir un poco vemos que hizo nada hace 15 días también los máximos en 32.06 no hace falta decir mucho el gráfico tendencia clarísimamente alcista pero que no ha acabado para descubrir nada de la empresa que es Inditex yo para mí es un valor clave para tener en primera sí que es verdad que si entrara ahora vendría bien esperar a la ruptura es como dices está tomando un descanso oye pues tengo paciencia en otro rompa máximo demostración de fortaleza demostración de confianza y buen punto de entrada la ruptura de la resistencia al final es el filtro de fortaleza más importante que existe con lo cual yo esperaría ahí si nos gusta comprar valores post-corrección la gente espera correcciones pues hombre si tenéis una corrección importante aquí está el último soporte la zona de los 27-25 27-20 pero claro corregir hasta ahí sería una caída importante y seguramente en ese momento nos diese un poco de miedo yo soy partidario a favor de la tendencia así que esperar ruptura y la continuidad tenemos un par de bancos Sergio Bank Inter para ti operación además del día de un oyente hoy ha abierto cortos en Bank Inter me podían dar stops por arriba claro les escucho Bank Inter sorprendido por su negativo comportamiento en comparación en términos relativos frente a sus competidores Sergio bueno es cierto que Bank Inter ha sido uno de los bancos que lo han hecho mejor durante mucho tiempo relativamente con respecto a los bancos de cierta manera bueno porque tiene parte también de bancas de inversión etcétera y esto bueno pues con las caídas generales de la bolsa norteamericana de los bancos norteamericanos bueno pues le ha considerado como quizás un banco en este entorno de más riesgo que el resto esto es lo que le está costando un poco pues en estos momentos continuar con una tendencia que de momento sigue siendo alcista es cierto que tuvimos la primera caída después de la crisis y con Silicon Valley Bank que fue muy potente luego un rebote nos ha dejado una directriz bajista la directriz sigue estando vigente y es cierto que se ha situado por debajo de la media de largo plazo que se sitúa en torno de los 5.75 se ha puesto corto pero justamente está empezando una fase de rebote desde los mínimos y aquí lo que habrá que vigilar es primero que no supere esta directriz bajista porque si la superase pues nos podría dar señales de que podría empezar a mejorar el valor y sobre todo lo que no podría hacer en ningún caso superar los 6.16 porque entonces nos dejaría una especie de doble suelo y ahí ya sí que nos podría proyectar movimientos más más alcistas así que la directriz bajista y ese serían los niveles a vigilar pues tenemos una primera resistencia en el entorno de los 5.71 que no supere ese nivel y que no supere la media que está en los 5.78 si quiere por ahí por encima de esos niveles veamos en el corto plazo los indicadores técnicos muestran que ha comenzado un rebote enseguida bueno luego Javier para ti te preguntaremos por BBVA pero antes tenemos a Gabriel no le queremos hacer esperar para hacer su consulta ¿cómo está? muy buenas tardes muy buenas tardes muchísimas gracias Javier por llamarme mi consulta mi consulta para los expertos es sobre CAP ¿cómo lo ven? porque yo creo que tiene una resistencia en donde ha cerrado hoy 30-30 por ahí y talgo pero más lo que más me interesa es CAP porque talgo las tuve y las vendí ayer entonces estas sí las sigo teniendo le gano un poquito pero quería saber la opinión de los expertos que me aconsejan muchísimas gracias muchas gracias 30-30 ha cerrado CAP Gabriel gracias a usted subiendo ese 0,17% CAP y talgo Sergio te las quedas para después de hacemos una pequeña pausa tras la cual volveremos eso sí con BBVA con Javier Lorenzo y ya cerramos el capítulo de bancos Javier cerramos eso vistazo a los bancos con BBVA tenía dos patas la pregunta de un oyente era de si BBVA tiene mejor o no comportamiento en gráfico que Kaiser Bank se lo pregunta nos dice que tiene la que tiene seguro en cartera es BBVA compradas a 6,10 y la cuestión que hacía era si le veíais a BBVA renovando y atreviéndose con máximos anuales por encima de los 7 euros sí o no bueno ahora está un poco ahí la encrucijada como podemos ver en el gráfico vemos ahí esta especie de cuña que en principio no es la tendencia previa ascendente podría ser un patrón de continuación yo creo que el problema entre comillas de los bancos ahora es el tema de la banca regional de Estados Unidos todos sabemos lo que hay entonces al mínimo susto toda la banca en general se viene un poco abajo entonces eso es lo que a mí me asustaría o me asusta un poco del sector bancario pero bueno viendo el gráfico oye ahora es cuestión de tener paciencia esperar y por supuesto si rompiese por parte alta el patrón de continuidad de la tendencia y percibiblemente se podría ir a máximos o sea yo creo que esperaría haber esa ruptura por arriba de los 6,70 6,75 creo que sería una buena una señal muy positiva para la contingencia y señales positivas en la consulta de Gabriel cogemos solo CAF aunque si ves algún apunte hay necesario que hacer sobre talgo la que tenía en cartera era acompañado su ilia de ferrocarriles 30,30 su precio de cierre Sergio CAF bueno preguntaba al oyente que donde hay una resistencia y es cierto que no hemos llegado a la primera resistencia en la zona de los 30,45 máximos del jueves 2 de febrero pero esto no dice no implica que haya que cerrar posiciones la tendencia es altista vemos que desde el pasado 20 de marzo tenemos una tendencia altista que sigue estando vigente el soporte está en la zona de los 29,10 mientras se mantenga por encima por lo más normal sería que la tendencia continuase es cierto que hay un poquito de sobrecompra ya puede ser que se tomase algún descanso pero igual es un descanso simplemente en lateral o no pierde en el caso de que veamos que una acción de los 30,45 ya tendríamos resistencia en los 32,44 y luego ya después en los 34,85 para mí es un mantener yo en este caso la mantendría además este año se espera que los ingresos aumenten un 12% se espera que el beneficio por acción aumente un 57% y es lo que está haciendo que siga teniendo este buen movimiento este buen recorrido Sergio perdona a ver que se había cortado si no rápidamente que teníamos ahí a Talgo pendiente Talgo está en una peor situación que CAF porque bueno tuvimos un primer imponimiento alcista luego es cierto que ha tenido una corrección ahora estamos en un rango lateral pero el problema sería que si pierde el mínimo del rango lateral nos activaría un segundo bajista en el que se podría venir a la zona de mínimos así que si mientras no rompa los 3,40 Talgo pues hay que tener mucho cuidado porque está en rango y puede romper por los dos lados así que me quedo con CAF paseo que nos damos en el continuo seguimos en el con ENCE la papelera operación también de hoy compradas a 3,08 que ha sido su precio de cierre tras avanzar en la jornada un 1,3% Javier pues justo en CELA tenemos como podemos ver ahí un soportazo importante en los meses ahí vemos como frenó ahí a mediados de febrero volvió a frenar a finales de marzo y la verdad que la sesión de hoy invita a pensar en este posible rebote en zona de soporte y lo que yo creo que hay que tener en cuenta lo que hay que valorar es cuando yo entro en un soporte muy claro es verdad que aquí está en un rango lateral pero es un rango lateral amplio de aquí a zona de máximo que también hay una resistencia tenemos una subida de aproximadamente un 12-14% o sea que el recorrido hay sí que es verdad que si pierde ese soporte podría tener problemas entonces yo siempre y cuando pertenemos correctamente el riesgo me parece un buen punto de entrada ¿no? el radio el potencial el potencial beneficio con respecto a la posible pérdida que podemos tener es muy alto o sea que tenemos un radio tranquilamente de un 4 a 1 5 a 1 así que a mí personal me parece un buen punto de entrada que siempre y cuando se tuerce tengamos la capacidad de abandonar es saltar del barco antes de que se hunda así que me parece una buena opción y es opción o por lo que está rompiendo en gráfico artificial intelligence 00865 adquirida hasta menos y en mercado Sergio soportes y resistencias te las agradecen bueno pues el soporte lo tenemos en el último movimiento que hemos visto ¿no? el 0,0 sí el soporte 0,0754 que fue el mínimo del pasado 17 de mayo es un soporte clave porque además es un soporte por debajo de la media la media móvil de 200 fue a tocarle y la recuperó lo cual eso en cierta manera es positivo pero fijaros la volatilidad que tiene este valor ¿no? tenemos una especie también de bueno pues doble techo divergencia bajista activada después de un movimiento muy fuerte no fue capaz de romper el máximo previo porque aquí hubiese sido muy buena noticia que tras el movimiento inicial corrección rompiese ese máximo y no se activase un segundo alcista no fue capaz no lo rompió lo que hemos tenido ha sido pues una especie de triángulo descendente ¿no? con estructura por debajo y ha marchado hacia la zona de la media de 200 lo positivo es que la media de 200 sigue siendo alcista de momento o sea sigue estando positiva y que el soporte está ahí pero es un valor que es muy volátil y yo no es especialmente de mi interés y mientras que no rompiese los 0,089 que se han sido los máximos que he tenido ayer ayer lunes que nos dejó una resistencia justamente en los máximos mientras no rompa ese nivel pues todavía mayor precaución o sea que ahora mismo estamos entre 0,0754 0,089 se puede ser que se mueva ahí en el rango lateral otra nota de voz en el whatsapp buenas tardes esta es una pregunta para los analistas de esta tarde de de rey de economía de bolsa quería preguntar por acción a energía como la ven por fundamentales estoy comprado en 31 euros y luego también que les parece gestam compradas a 4,15 muchas gracias y un saludo para todos Javier Javier una respuesta de cada uno para sus valores acción a energía lo que ha sufrido a Tutu Cayo le respondes Javier como está la filial verde del grupo acción pues fundamental es la verdad que no la tengo nada controlada porque es un valor que la verdad que no lo tengo la tendencia que vemos por técnico es clarísimamente bajista y de momento sigue sufriendo mucho con la situación de máximos decrecientes ahora está en plena rebote o en los últimos años un ligero rebote pero tendencialmente es un valor en el que no entraría el que debería dejar al margen mientras no haya un claro cambio mientras no supere un máximo relativo anterior que podría ser la primera señal de mejora de momento mantendría el margen y los 415 en gestamp bien o mal Sergio bueno pues si quieres que he hecho un comentario rápido a lo de si tienes te lo agradecemos por supuesto a ver cómo va el negocio de acciona este año se espera que acciona corporación acciona energías renovables tenga unos ingresos de 3663 millones será un 15,8% menos que en 2022 y en cuanto al beneficio por acción se espera que sea un 1,92 cuando el año pasado tuvo 2,30 o sea sería un 16% menos y de cara a los próximos años las estimaciones nos dicen que el crecimiento de ingresos sería compuesto sería negativo del 1,6% hasta 2027 y los beneficios serían un crecimiento compuesto negativo de menos 3,6% hasta 2027 por lo tanto bueno pues eso nos explica un poco esa tendencia bajista que tenemos ahí y luego en el caso de gestamp vamos a echar un vistazo y vamos a ver bueno pues gestamp interesante ¿no? bueno sí está bueno bastante interesante el hecho de que de que haya intentado aquí dejar un máximo se llevó a lanzar fijaros zona de R1 de los puntos pivot que tuvo como resistencia clara en los 4,49 luego ha corregido pero bueno parecía que estaba generando una especie de hombro cabeza a hombro y que no ha roto por la parte inferior de manera definitiva y ahora parece que lo que quiero hacer es romper el lateral por la parte superior por tanto lo más normal sería una vuelta hacia la zona de los 4,49 la media móvil de esas listas se sitúa por encima de la misma por tanto se ha sido la primera resistencia y luego en caso superarla pues tendríamos los máximos de junio de 2021 en 4,92 por tanto bueno yo creo que sí que se puede perfectamente mantener en cartera y que momento bueno pues tendencia de fiesta y en ello está y no sé si quería algo de fundamentales si quieres echamos también un vistazo muy rápido rápido que tenemos y se nos va yendo el tiempo venga Sergio muy rápido se espera que el beneficio por acción está en un aumento un 29% con eso lo digo todo igual bueno o sea está ahí se explica ese movimiento que está en la actualidad ahí enseguida echamos un vistazo a valores en Nasdaq que tenemos mucho en el YouTube de Radio Inter Economía mira vamos a coger esta de Juan que tiene en el radar a Colonial y a Prosegur tanto por dividendos como que están más o menos por soportes que me las analicen gracias uno de los dos que prefieras Colonial Valor Ibex o Prosegur Javier pues tengo ahí Colonial como había nombrado primero aquí vemos Colonial también lleva un castigo considerable estos últimos meses ahora parece que está haciendo una especie de suelo aguantando ahí el lateral y justo hoy ha salido con ganas a la alza tenía una muy buena sesión para mí la clave del valor es conseguir superar está en 5.65 y la zona de los 5.95 deja un poco la resistencia de corto plazo los 6 euros de donde ando si consiguiese pegar un empujo en esa zona y superar con Peraí creo que sería un buen punto de entrada para entrar en el valor además a priori también es un sector que se debería beneficiado de las bajadas de tipos con lo cual le puede venir bien en los próximos meses en el caso de que empecemos a ver esas bajadas te doy un ticker para después la matrícula SO Academy Sports Outdoor mercado americano Javier y mientras miramos Qualcomm en el Nasdaq QC preguntan Sergio que tal del Nasdaq sería para entrar Jesús Qualcomm me has dicho ¿verdad? si pero bueno pongo Qualcomm 104 con 12 que ya nos quedan poquito poquito bueno pues Qualcomm tendencia bajista en el momento o sea se ha perdido mínimos previos 106 con 15 es cierto que tiene un soporte en la zona de los 100 con 70 en el corto plazo está lateralizando todavía no tenemos ninguna señal de que se vaya a romper lateral tendremos que romper los 109 con 90 mientras no se pierda ese nivel mejor estar fuera por lo que pueda pasar porque podría seguir perdiendo soporte en la zona de los 102 con 85 y seguir cayendo así que momento hasta que no se genere el suelo de manera definitiva pues lo mejor es no estar esperar ASO localizada Javier Academy Sports and Outdoors a valor Nasdaq 52,68 la tienes sí la tengo dice un oyente su opinión también nos pregunta por AMD pero esta ya última la hemos tratado más últimamente ASO para entrar y precio objetivo pues bueno en principio el valor viene de una tendencia alcista muy importante durante el último año pero ahora justo en el último mes está haciendo una caída importante desde la zona de 69 dólares hasta los 52 aproximadamente que tenemos ahora de momento pues eso ¿no? peligro el retroceso ya está siendo un proceso importante o sea yo no pido hablar de un simple retroceso sino que podemos estar hablando de un cambio de tendencia a partir del primer nivel de Fibonacci está ahora mismo en el segundo sí que es verdad que podría tener un rebote de corto plazo pero hay que ir con mucho cuidado cuando el valor ya coge una inercia bajista como la que tiene yo personalmente preferiría no tenerlo en cartera y no creo que ahora sea un punto de entrada evidentemente si vemos un cambio de tendencia si vemos un apoyo un soporte un doble suelo cualquier patrón que nos pueda indicar un poco la renovación pues sería de valorar pero en los momentos mucha prudencia tenemos por aquí AG Uber más valores españoles también una que se llama Progressive Corporation y un par de empresas mineras del oro luego a ver si nos da tiempo y matamos con alguna de ellas pero pizarra va por delante la pizarra empezando por la tuya Sergio bueno pues yo estaba echando un vistazo aquí en el mercado norteamericano y me estoy fijando en lo que está haciendo Fastenal es cierto que hoy está corrigiendo pero me gusta el hecho de que pueda romper la zona de los 55-30 y romper un lateral por la parte superior habría que esperar a la confirmación todavía no lo ha confirmado faltaría ver un cierre por encima de esos niveles por lo tanto yo lo mantendría en el radar y si vemos que definitivamente cierra por encima pues aquí lo que planteamos es ruptura de rango lateral objetivo alcista adicional zona de los 60-36 bueno nos hubiese gustaría haber un conflicto más de un par de días si lo hace como decimos 60-32 sería el objetivo por ruptura de rango lateral por la parte superior Fastenal compañía del mercado electrónico también en tu pizarra Javier pues a mí me gusta Apple Materials para el americano que como vemos es un valor que bueno más fuerte que la media de mercado que tiene indicador activado que esto es lo que nos gusta un poco la idea de que pueda tener un movimiento brusco próximamente y vemos como viene mejorando y sobre todo esta semana pasada nos dejó una ruptura de consistencia de máximos anterior que demuestra fortaleza un sector que también como hemos hablado antes se puede beneficiar de un entorno hacia que nos dirigimos a priori de bajadas de cupos con lo cual me gusta la idea y creo que es un momento para incorporar a la cartera es a Apple Materials que completa la pizarra de hoy Apple Materials por parte de Javier Lorenzo Fastenal por parte de Sergio Ávila Sergio vistazo general a Mineras del Oro y ya nos vamos con ello quisiera saber la opinión sobre si el actual momento de incertidumbre no sería buen momento para ver relucir al oro estoy dentro de Barry Gold y de Kim Ross Gold ambas del Naisi con perdidas pequeñas y estaba pensando en promediar porque entré con una pequeña posición ¿qué tal sería aumentarlas? potencial bueno en primer lugar el oro el oro está en tendencia alcista eso está claro desde hace bastante tiempo es cierto que ha llegado una resistencia relevante los 2.070 dólares no ha sido capaz de superarla y en el corto plazo históricamente sí que le ha venido bien que haya negociaciones en el techo de deuda pero si el mercado considera que se va a solucionar pues le podría venir mal en el corto plazo va a tener algún algún retroceso adicional pero bueno aún así la tendencia es que es realmente alcista entonces si yo me voy a Barry Gold bueno pues Barry Gold rompió la resistencia de los 20 dólares el soporte lo tenemos en los 15.57 mientras se mantenga por encima lo más normal es que esa ruptura de esa resistencia nos conlleve a niveles superiores el único problema que en el corto plazo pues ha dejado la pequeña divergente bajista estamos hay que ver que aguante la media de 200 que pasa por los 17 si aguanta esa zona y empezamos a ver una sucesión de mínimos y máximos crecientes aunque sea mínima pues ahí se podría incluso añadir más si es lo que lo que considera que quiere promediar Sergio Avila de IG Javier Lorenzo gestor de GPM a los dos inmensas gracias de GPM de GPM de GPM Gracias por ver el video.